muy buenas tardes muy buenos días muy buenas noches para todos los hermanos desde san carlos costa rica frank hidalgo para compartir algo muy hermoso muy bello que existe en nuestra iglesia y que muchas personas no lo quieren utilizar o no lo van a utilizar en estos días estamos hablando sobre los sacramentos y muy específicamente vamos a hablar sobre el sacramento de la unción de los enfermos algo que anteriormente se le llamaba la extrema unción imagínense lo que podía pensar un enfermo cuando le llegaban con el sacerdote en la extrema unción o sea ya la última bueno esto ha cambiado bendito sea dios y por eso es que traemos este ratico para compartir sobre la unción de los enfermos también le podemos llamar el sacramento de la esperanza muchas personas que piden el sacramento de la unción de los enfermos desconocen el sentido de este sacramento desean un rito que ayude a su curación o la de una persona que quieren no santa el sacramento de la unción es mucho más que un simple rito de curación el sacramento tiene la finalidad de ayudar al enfermo y a sus allegados a entrar en contacto con sus propios sentimientos y a descubrir en la enfermedad y en la misma muerte un don y la esperanza que viene de dios el ser humano es unidad de cuerpo y espíritu para comprender el auxilio que proporciona el sacramento de la unción ha de conocerse como considera la biblia al hombre en la biblia el cuerpo y el espíritu forman una unidad entre lo físico y lo moral esto nos hace comprender porque jesús al expulsar los demonios libera de todos sus males a quien está poseído por ellos algunos ejemplos podemos ver en marcos 1 de 23 a 27 en el capítulo 5 del 1 al 20 en el capítulo 7 del 24 al 30 y en el capítulo 9 versículos 14 al 27 o sea jesús cura para sanar los males corporales y los espirituales y los espirituales ahí vemos o hablamos hace un poquito de demonios los demonios representan una situación de mal que se ha adueñado de la persona pues hoy también vamos a ver a cristo médico en el tiempo de jesús abundaban los curanderos jesús es más que un curandero porque su misión va más allá de sanar las enfermedades corporales ya que vino a curar al hombre entero alma y cuerpo él es el médico que los enfermos necesitan su compasión hacia todos los que sufren llega hasta identificarse con ellos recuerde cuando cristo dice en el final de los tiempos dice estuve enfermo y me visitaron hasta esto jesús mismo lo marca jesús no sólo se compadeció del dolor humano sino que él mismo se puso al servicio de los enfermos las curaciones que realizaba anunciaban una curación más radical pues con ella declaraba la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de su páscoa entonces podemos observar una salud corporal y espiritual desde las perspectivas de jesús y de la biblia valoramos que la unción de los enfermos no es un rito que se limite a buscar el bien corporal sino que busca la salud espiritual por eso está estrechamente ligado el sacramento al sacramento de la reconciliación el texto de santiago 5 15 expresa la oración hecha con fe salvará al enfermo el señor lo restablecerá y le serán perdonados los pecados que hubiere cometido palabra de dios te amamos el sacramento el texto quiere sanar los pecados que no permiten vivir cristianamente la enfermedad la unción salva y levanta el texto de santiago sobre que se fundamenta la unción de los enfermos que acabamos de leer en una parte inicia desde el capítulo 5 versículos 14 y al 16 la salvación que expresa se refiere a la liberación de un problema de algún peligro a la salvación definitiva y eterna el restablecimiento que indica que la unción levantará al enfermo se trata del mismo verbo que en el nuevo testamento utiliza para referirse a la resurrección de cristo es el mismo restablecimiento y es precisamente la esperanza de la resurrección lo que anima al enfermo a asumir la enfermedad incluso la muerte ¿Cuáles son los efectos del sacramento de la unción? el catecismo de la iglesia católica en sus numerales 1520-1523 enuncia los efectos del sacramento de la unción un don particular del espíritu renueva la confianza y la fe en dios y fortalece contra las tentaciones del maligno especialmente tentación de desaliento y de angustia ante la muerte esto también lo podemos corroborar en hebreos 2.15 la unción a la pasión de cristo el sufrimiento adquiere un sentido nuevo viene a ser participación en la obra salvífica de jesús una gracia eclesial los enfermos que reciben el sacramento uniéndose libremente a la pasión y muerte de cristo contribuyen al bien del pueblo de dios esto lo vemos también y lo podemos leer en la Lumen Gentium en su parte 11 una preparación para el último tránsito la unción ofrece al término de nuestra vida terrena como un escudo para defenderse en los últimos combates y entrar en la casa del padre vea que hermoso todo lo que la iglesia enseña sobre la unción sobre la enfermedad e incluso sobre la muerte pues bueno la unción y la curación la unción de los enfermos no pretende en ningún caso sustituir la medicina ni actuar en modo mágico sin embargo tiene un efecto corporal el antiguo testamento presenta ejemplos concretos por ejemplo aquel tiempo Ezequiel se enfermo gravemente Isaías dijo traigan un cuento hecho de higos secos lo trajeron se lo aplicaron a la herida y el rey comenzó a sentirse mejor palabra de dios te alabamos señor segunda de reyes capítulo 20 versos 1 al 7 si quien recibe la unción tiene fe y confianza en el amor de dios se siente acogido y amado por la comunidad si experimenta el alivio y la salvación en su espíritu todo ello repercute en un buen ánimo serenidad gozo y muchas veces en la desaparición de la enfermedad cuando la salud física no se recupera porque hay casos en que no es claro que el texto de santiago exhorta la oración con fe para que el enfermo recupere la salud no obstante ni siquiera las oraciones más fervurosas obtienen la curación de todas las enfermedades así san paulo aprende del señor que mi gracia te basta que mi fuerza se muestre perfecta en tu flaqueza palabra de dios te alabamos señor leemos esto en corintios en la segunda de corintios capítulo 12 versos 9 cuando la salud física no se recupera es necesario percibir la fragilidad humana como situación propicia para dejar de para dejar actuar la fuerza de jesús de esta forma podemos afirmar con san paulo ahora me alegro de padecer por ustedes pues así voy contemplando en mi existencia terrena y en favor del cuerpo de cristo que es la iglesia lo que aun falta al total de sus sufrimientos palabra de dios colosenses 1 24 las citas dejan claro el sentido redentor que tienen los padecimientos de los enfermos y como contribuyen a la edificación de la iglesia ya casi por terminar tenemos lo que se llama el viático existe en general una confusión entre viático y la comunión de enfermos el viático es la eucaristía que recibe quien se encuentra en la situación límite de peligro de muerte como fuerza para el tránsito hacia la vida eterna y garantía de inmortalidad a los que van a dejar esta vida la iglesia ofrece además de la unción de los enfermos la eucaristía como viáticos en cambio la comunión a los enfermos puede recibirse en cualquier enfermedad o junto con el sacramento de la unción intentamos un poco que significa viático es la prevención en especie o en dinero de lo necesario para el sustento de quien hace un viaje ok, el viaje que se le da en el viático con la eucaristía es el viaje a la dieta ya para terminar hablemos del valor de la salud en la iglesia que también es importante durante muchos años predominó la idea de que la iglesia no aceptaba las aportaciones de la medicina sin embargo hoy somos testigos de como la iglesia valora los avances científicos y tecnológicos al servicio de la salud desde sus orígenes la iglesia ha velado por la salud de los enfermos no solo con la oración también a través de los empresarios, asilios, dispensarios, hospitales que bueno aún hoy en día podemos verlos alrededor del mundo y como es la iglesia líder en este tipo de ayudas al enfermo la iglesia no quiere prescindir de la ayuda de la medicina para luchar contra la enfermedad y contra la muerte pero en el caso de la unción de los enfermos lo esencial no es exclusivamente la salud cultural sino también agregar a esto la salud espiritual pues bien hermanos esto es lo que les quería compartir Fran desde Ciudad Quejada, Costa Rica les saluda y les desea paz y bien que Dios les bendiga gracias